José Luis, DJ, disparando música y dando en el blanco y borra el beta Armando Sandrea y Soul Trains Records, primera en música, les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo Es por tradición que nosotros le cantamos y alegres la veneramos con el alma y corazón La China es la devoción que enorgullece al suriano Es por tradición que nosotros le cantamos y alegres la veneramos con el alma y corazón La China es la devoción que enorgullece al suriano Con eterna se ha labrado nuestro pueblo la creencia de tu divina existencia que con encanto adoramos Con eterna se ha labrado nuestro pueblo la creencia de tu divina existencia que con encanto adoramos Es por tradición que nosotros le cantamos y alegría es la veneramos con el alma y el corazón La China es la devoción que enorgullece al suriano Es por tradición que nosotros le cantamos y alegría es la veneramos con el alma y el corazón La China es la devoción que enorgullece al suriano Sin ti la vida sería una llama de amargura Porque eres luz y ternura que alumbrase el alma mía Sin ti la vida sería una llama de amargura Porque eres luz y ternura que alumbrase el alma mía Es por tradición que nosotros le cantamos y alegría es la veneramos con el alma y el corazón La China es la devoción que enorgullece al suriano Es por tradición que nosotros le cantamos y alegría es la veneramos con el alma y el corazón La China es la devoción que enorgullece al suriano Mi devoción infinita ante tu alma te profesó y entre lágrimas y besos te entregó mi amor chinita Es por tradición que nosotros le cantamos y alegría es la veneramos con el alma y el corazón La China es la devoción que enorgullece al suriano Es por tradición que nosotros le cantamos y alegría es la veneramos con el alma y el corazón La China es la devoción que enorgullece al suriano La China es la devoción que enorgullece al suriano Y vino el primer pelón Nadie nos había explicado que la tal programación Era en inglés avanzado Mis hijos, mi esposa y yo Hicimos cursos de inglés Me costó una real razón Y yo igualito quedé En mi casa ya instalé Maravilla tecnológica Muchos programas se ven Con mi antena parabólica Mi mujer parece automata pegada a la TV No puede ser chico Paraparapólica 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 Ya me conecté Me conecté Paraparapólica 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 Ya me conecté Metidos en la TV No me contestan el hola Ella se acuerda Ella se acuerda a las tres Me deja pelando a solas Verdadero absurdo es Este asunto que me pasa Al mundo me conecté Y desconectado en casa En mi casa ya instalé Maravilla tecnológica Maravilla tecnológica Muchos programas se ven Con mi antena parabólica Mi mujer parece automata pegada a la TV Paraparapólica 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 Ya me conecté Ya me conecté Me conecté Paraparapólica Paraparapólica Paraparapá 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 Ya me conecté Como siempre ya en Japón Inventaron otra antena Chiquita, barata y buena 100% superior Desde entonces estoy yo Pensando que voy a hacer En la vieja iré a poner A secar la ropa al sol En mi casa ya instalé Maravilla tecnológica Muchos programas se ven Con mi antena parabólica Mi mujer parece automata Pegada a la TV Paraparapólica 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 Ya me conecté Paraparapólica 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 Ya me conecté Paraparapá 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 Ya me conecté Paraparapá 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 Ya me conecté ¡Canta mi pueblo! 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 ¡Canta! ¡Canta! ¡Canta mi pueblo! ¡Canta! ¡Canta! ¡Canta mi pueblo! 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 Bajo el coche precioso de Isidoro El abrazo fraterno de un encuentro sencillo Bajo el coche precioso de Isidoro Y le canto a su gente como él lo pidiera El último compás de alma llanera Bajo el coche precioso de Isidoro El abrazo fraterno de un encuentro sencillo Bajo su viaje eterno se fue el maestro Dillo Y le canto a su gente como él lo pidiera El último compás de alma llanera Esta es la gaita del año la que todo el mundo goza Es una gaita sabrosa como la gaita de antaño Esta es la gaita del año por alegre y contagiosa Esta es la gaita del año la que todo el mundo goza Es una gaita sabrosa como la gaita de antaño Esta es la gaita del año por alegre y contagiosa Como soy gaitero nato yo sé de gaita genuina Y para ser gaita fina me convierto en literato Y no es que yo sepa mucho pero es que la llevo dentro Y me inspira el sentimiento de saberme maracucho Esta es la gaita del año la que todo el mundo goza Es una gaita sabrosa como la gaita de antaño Esta es la gaita del año por alegre y contagiosa Esta es la gaita del año la que todo el mundo goza Es una gaita sabrosa como la gaita de antaño Esta es la gaita del año por alegre y contagiosa Como esta gaita sabrosa y con sabor de sembrino Hasta me huele a cochirino Hay acá y de infelichosa La dedico con esmero a quienes me han motivado Ustedes me han inspirado mis hermanos los gaiteros Esta es la gaita del año la que todo el mundo goza Es una gaita sabrosa como la gaita de antaño Esta es la gaita del año por alegre y contagiosa Esta es la gaita del año la que todo el mundo goza Es una gaita sabrosa como la gaita de antaño Esta es la gaita del año por alegre y contagiosa La bailan los caraqueños, la gozan los orientales Y la cantan con empeño todos los occidentales Cuando arranca la tambora la gente goza un puñero Se hace el ambiente fiestero porque suena a toda hora Esta es la gaita del año la que todo el mundo goza Es una gaita sabrosa como la gaita de antaño Esta es la gaita del año por alegre y contagiosa Esta es la gaita del año la que todo el mundo goza Es una gaita sabrosa como la gaita de antaño Esta es la gaita del año por alegre y contagiosa Esta gaita pasa el puente, los medanos, las salinas Retumba en tierras andinas y en el ávila imponente Por la selva y por el llano en cada rincón secuela Abrazando a Venezuela con el sentir de subiano Esta es la gaita del año la que todo el mundo goza Es una gaita sabrosa como la gaita de antaño Esta es la gaita del año por alegre y contagiosa Esta es la gaita del año la que todo el mundo goza Es una gaita sabrosa como la gaita de antaño Esta es la gaita del año por alegre y contagiosa Hey primo ven a limpiar yo si le doy buen lustrillo Toma le paso el cepillo y ya te podéis peinar Esto lo vais a lograr tirándome un ras sencillo Hey primo ven a limpiar yo si le doy buen lustrillo Toma le paso el cepillo y ya te podéis peinar Esto lo vais a lograr tirándome un ras sencillo La limpiada un mediocito La pulida cuesta un real Pero te van a quedar los zapatos nuevecitos La limpiada un mediocito La pulida cuesta un real Pero te van a quedar los zapatos nuevecitos Hey primo ven a limpiar yo si le doy buen lustrillo Toma le paso el cepillo y ya te podéis peinar Esto lo vais a lograr tirándome un ras sencillo Hey primo ven a limpiar yo si le doy buen lustrillo Toma le paso el cepillo y ya te podéis peinar Esto lo vais a lograr tirándome un ras sencillo El cerco yo te lo dejo por lo que vais a pagar De un blanco muy natural y la piel como un espejo El cerco yo te lo dejo hermano como vos lo queráis De un blanco muy natural y la piel Bueno pues como un espejo Hey primo ven a limpiar yo si le doy buen lustrillo Toma le paso el cepillo y ya te podéis peinar Esto lo vais a lograr tirándome un ras sencillo Tinta acabo de comprar por si acaso los bordones de tus zapatos marrones A negro queráis cambiar A negro queráis cambiar por si acaso los bordones de tus zapatos marrones A negro queráis cambiar Hey primo ven a limpiar yo si acaso los bordones de tus zapatos marrones Hey primo ven a limpiar yo si le doy buen lustrillo Toma le paso el cepillo y ya te podéis peinar Esto lo vais a lograr Esto lo vais a lograr tirándome un ras sencillo Con un golpe del cepillo al cajón Y te digo a vos que ya uno de los dos tiene demasiado brillo Hey primo ven a limpiar yo si le doy buen lustrillo Toma le paso el cepillo y ya te podéis peinar Esto lo vais a lograr tirándome un ras sencillo Hey primo ven a limpiar yo si le doy buen lustrillo Toma le paso el cepillo y ya te podéis peinar Esto lo vais a lograr tirándome un ras sencillo Prendelo y dale volumen La televisión Desde la mañana vemos los programas con gran diversión Y gozamos un mono siete días a la semana No me pierdo las novelas ni programas especiales Tengo lucio los canales por la tanta cambiadera No me pierdo las novelas ni programas especiales Tengo lucio los canales por la tanta cambiadera La televisión Desde la mañana vemos los programas con gran diversión Y gozamos un mono siete días a la semana El mío es a blanco y negro muchachos Pero mañana vemos los programas con gran diversión Y gozamos un mono siete días a la semana Allí conoce a Tarzán Allí conoce a Tarzán Al llanero solitario Al dragón chino, al lotario Cantín, plaza y a Ben Dayan Allí conoce a Tarzán Al llanero solitario Al dragón chino, al lotario Cantín, plaza y a Ben Dayan La televisión Desde la mañana vemos los programas con gran diversión Y gozamos un mono siete días a la semana La televisión Desde la mañana vemos los programas con gran diversión Y gozamos un mono siete días a la semana De no existir Canal 2, 4, 8, 10 y 11 Yo no sé en verdad entonces lo que me hubiera hecho yo De no existir Canal 2, 4, 8, 10 y 11 Yo no sé en verdad entonces lo que me hubiera hecho yo La televisión Desde la mañana vemos los programas con gran diversión Y gozamos un mono siete días a la semana La televisión Desde la mañana vemos los programas con gran diversión Y gozamos un mono siete días a la semana No me pierdo las novelas ni programas especiales Tengo lucio los canales por la tanta cambiadera No me pierdo las novelas ni programas especiales Tengo lucio los canales por la tanta cambiadera La televisión Desde la mañana vemos los programas con gran diversión Y gozamos un mono siete días a la semana El mío es a Blanco y Nero, muchachos Desde la mañana vemos los programas con gran diversión Y gozamos un mono siete días a la semana Allí conoce a Tarzán, al llanero solitario Al dragón chino, al lotario, cantín, plaza y a Ben Dayan Allí conoce a Tarzán, al llanero solitario Al dragón chino, al lotario, cantín, plaza y a Ben Dayan La televisión Desde la mañana vemos los programas con gran diversión Y gozamos un mono siete días a la semana La televisión Desde la mañana vemos los programas con gran diversión Y gozamos un mono siete días a la semana De no existir Canal 2, 4, 8, 10 y 11 Yo no sé en verdad entonces lo que me hubiera hecho yo De no existir Canal 2, 4, 8, 10 y 11 Yo no sé en verdad entonces lo que me hubiera hecho yo La televisión Desde la mañana vemos los programas con gran diversión Y gozamos un mono siete días a la semana La televisión Desde la mañana vemos los programas con gran diversión Y gozamos un mono siete días a la semana Feliz Navidad y un próspero año nuevo